Bien acompañado, porque está de visita aquí en Villa María, está de visita con un grupo de niños también, estamos hablando del intendente de la localidad de Luca, Augusto Ariete. ¿Cómo estás Augusto? Muy buen día. Bien Martín, un placer. Están con un grupo de niños, te veíamos allí con un montón de pequeñitos, visitando el Villa María Shopping, visitando el cine, contanos un poco cómo surge la iniciativa. Bueno, es una visita que hacemos al cine, a este lugar que realmente se ha vuelto muy atractivo en los últimos meses, en el marco de una escuelita de invierno que hemos desarrollado con tres profesores que tenemos en Luca, para darle la posibilidad a los chicos de tener actividades en la época de receso invernal, y bueno, de esa manera que también tengan ellos las posibilidades de experimentar por lo menos visitas como estas al cine, después van a participar de algunos eventos que tiene programada la municipalidad aquí, van a almorzar, bueno, y acompañándolos porque me parece que es una linda experiencia para ellos sobre todas las cosas. Es la primera vez, Augusto, que escucho que hay una escuela de invierno, porque son 15 días nada más del receso, y en general los niños duermen, se quedan en sus casas, se relajan un poco, pero está buenísima la iniciativa para que los chicos sigan teniendo actividades pese al receso. Sí, comúnmente son las escuelitas de verano. Bueno, a nosotros se nos ocurrió, no sé si es tan original la idea o no, hacer una suerte de escuelita de invierno y por lo menos por dos semanas nutrir a los chicos de diversas actividades, de todo tipo, para que de pronto, bueno, ellos también tengan las posibilidades, porque hay que tener en cuenta algo, Martín, no todos los chicos tienen las posibilidades de irse de vacaciones a Carlos Paz o a cualquier otro lugar turístico o de hacer actividades en otro lado, entonces, bueno, la municipalidad tiene que estar ahí para acercar este tipo de eventos, de experiencias, y por lo menos que ellos sepan que en su época de receso también tienen la posibilidad de disfrutar este tipo de actividades. Hoy vinieron a Villa María, ¿el resto de los días actividades allí en la misma localidad? Sí, bueno, por ejemplo, ayer en el salón municipal tuvieron la posibilidad de disfrutar de castillos inflables, de toros mecánicos para disfrutar el día del amigo, bueno, y en nuestro salón municipal, que es el reducto donde hemos centrado un poco las actividades, también han desarrollado otro tipo de eventos, así que, bueno, muy contentos porque la verdad que uno los ve a ellos disfrutar, y bueno, esa alegría de ellos es también la alegría y la satisfacción de uno, ¿no? Cuando estábamos haciendo la nota con Darío Capitani, entraron todos juntos, y ruido, y todos contentos, y la verdad que nos pone bien, porque cuando los chicos están contentos no hay mejor cosa que ver a ellos felices. Sí, yo digo que a veces a los intendentes nos gusta mucho la obra pública, pero hay que entender que no todo es arena, piedra y cemento, que hay muchas cosas que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con esto, y que a veces, muchas veces dejamos algo de lado, entonces me parece que por este lado es realmente el camino, ¿no? Es más humano, ¿no? Es mucho más humano, y la política cuando es más humana es mucho mejor. Bueno, vamos a hablar un poquito de política, porque hace poquito has ganado las elecciones, fuiste uno de los pocos intendentes de toda la provincia de Córdoba prácticamente, que pudo ser reelegido, porque recién llevas cuatro años en el poder, la mayoría tuvo que dejar, porque ya llevan ocho o más. Digo, ¿por qué crees que fuiste reelegido y qué se espera para los cuatro años que vienen en Lucas? Bueno, yo creo que la gente ha valorado la gestión, me parece que esa es la lectura que nosotros tenemos que hacer, la gente ha visto cómo hemos trabajado, ha visto que aquellas cosas que nosotros pregonamos en nuestra campaña para llegar a la intendencia, después las hemos cumplido, entonces la gente ve que realmente estamos trabajando, y que de pronto las demandas que tiene la sociedad son escuchadas, son atendidas, abocamos nuestra tarea a resolver problemas, y bueno, en definitiva creo que la gente ha elegido eso, en los pueblos, y creo que se ha dado una tendencia en general, la gente ha empezado a votar a las personas más que a los partidos, y en los pueblos es muy fácil ver si el intendente está trabajando o el intendente no está trabajando, si se preocupa por la gente o no se preocupa, yo creo humildemente Martín que la gente ha visto eso, y las perspectivas para lo que viene, las expectativas son las mismas, seguir trabajando, seguir gestionando obras, nosotros tenemos muy en claro cuáles son nuestros pilares, salud, seguridad, educación, vivienda, trabajo, no hay nada raro, creo que está muy claro lo que la gente quiere y lo que nosotros también necesitamos para nuestra comunidad. Cuando hablas de seguridad, de trabajo, digo, en las pequeñas locales tal vez es más fácil de controlar, pero a la vez es más difícil poder garantizarlo, asegurarlo, porque implica inversión, implica recursos, que los municipios chicos en general tienen, pero pocos, ¿no? Sí, exacto, nosotros, gracias a Dios Martín, tenemos una municipalidad ordenada, gracias a la gestión responsable de mi papá, que fue intendente en seis periodos, gracias también a la gestión de mi abuelo, eso nos ha permitido desarrollar una serie de inversiones que son realmente muy importantes para nosotros, más el acompañamiento del gobierno de la provincia, que ha estado siempre presente en cada paso que hemos dado, y bueno, tener una administración responsable y ordenada de los recursos, nos permite desarrollar inversiones aún en contextos realmente muy complicados como son los que estamos viviendo, ¿no? Recién decías, ¿no? Para toda la gente de la región que nos sigue en más de 150 localidades, digo, tu abuelo fue intendente, tu papá también, ahora vos, digo, impresionante, tres generaciones distintas llevando adelante un municipio y respaldado además por los vecinos, no es que es una dinastía que están ahí y se quedan para siempre, sino que los propios vecinos cada cuatro años revalidan esa forma que tienen de gestionar. Sí, porque yo esto siempre lo digo, nosotros estamos en el lugar donde estamos y lo venimos estando desde hace mucho tiempo porque la gente quiso que nosotros estemos ahí, siempre hubo elecciones en Lucas, siempre hubo que dirimir entre un candidato y el otro, siempre hubo una oposición, y bueno, la gente siempre se ha expresado de la manera que se expresó, y nosotros muy agradecidos, y la verdad que nosotros, en definitiva, somos un vecino más, trabajando a la par de la comunidad y tratando de resolverle los problemas a la gente, yo la verdad que estoy muy feliz y muy contento de poder continuar una suerte de legado, que inició mi abuelo, que continuó también mi papá, y bueno, tratando de llevar adelante el desafío con la mayor responsabilidad posible. ¿Hay otro Arieti para el 2027 o ya no? ¿Qué se habla? Todavía no apareció. Todavía no está ni en los planes. Bueno, Augusto, vamos a hablar un poquito de otra cosa, porque la responsabilidad a veces de llevar a cabo un municipio es muy tensa, te generan muchos nervios, y uno tiene que relajarse un poco, y sabemos que vos venís de los medios de comunicación, sos colega nuestro, has trabajado aquí en Radio Centro, nos hemos visto muchas veces en las canchas de fútbol, en el anfiteatro, digo, ¿extrañás un poco esto? Sí, se extraña porque yo desde muy chiquito, cuando me tocó ingresar a la escuela primaria, me encontré con una radio, y creo que desde ese entonces nunca más me separé de la radio, del micrófono. Después me fui a estudiar a Córdoba, después volví, ingresé a trabajar a Radio Centro, fueron muchos años de mi vida abocados a la comunicación, a la radio, y bueno, y eso se extraña, porque yo creo que tiene que ver con una vocación, con algo que corre por las venas, Martín, vos lo sentirás también, y bueno, y separarte de eso, la verdad que fue muy costoso, pero bueno, sí, responder a tu pregunta se extraña, se extraña mucho, sí. Bueno, y a cuatro años, ¿qué pensamos? ¿Ya lo pensás que a cuatro años tenés que dejar el municipio y volver a la vida anterior? ¿O tenés pensado seguir en política, buscar un cargo un poco más allá, tal vez en la provincia? ¿Qué es lo que vislumbra? No, yo ahora pienso en estos cuatro años, poder desarrollar una gestión que sea acorde a las demandas de la ciudadanía, aceptable, óptima, y después se verá, yo la verdad que a mí los medios me encantan, me encanta la radio, yo te diría que es mi lugar en el mundo, y obviamente que lo pensaría muy bien, y sería una alternativa realmente muy firme para poder retomar una pasión, básicamente eso, ¿no, Martín? Tal vez de acá a cuatro años te tenemos de colega nuevamente, va, nunca lo vas a dejar de ser tampoco, ¿no? Es así, pero estás en otra función, en otro rol, y la verdad que los está haciendo muy bien y ha sido revalidado por los propios vecinos. Bueno, Augusto, gracias por Rivadavia, la misma pasión de siempre. Somos hincha de Rivadavia, sí, por una cuestión de tradición, mi viejo era de Rivadavia, bueno, ahora nos tocó perder con... La final con Palestina. Con Palestina, pero creo que estaba muy merecido el título para la gente de la Palestina, felicitaciones a todos, y bueno, y a seguir metiéndole para adelante, el deporte es esto, es victoria, es derrota, pero es siempre volver a intentarlo, ¿no? ¿Vamos soñar algún día con Luca en la Liga Vita Mariense de Fútbol? Imagino que lo han hablado muchas veces de este tema, ¿no? Sí, y se plantea siempre, la cuestión económica siempre es un escollo, es un obstáculo, la verdad que una campaña, un año, una temporada en la Liga Vita Mariense de Fútbol es muy caro, y a veces si no, no tenés bases sólidas para poder sostenerlo en el tiempo, no solamente un año, sino en el tiempo, la verdad que yo, por lo menos de mi parte, prefiero no avanzar en eso, ¿no es cierto? Muchas gracias, Augusto, por estar con nosotros y a disfrutar, ¿vas al cine ahora? Ahora me voy a ver la película. Muchas gracias. Gracias, Martín, gracias a todos. Una pequeña pausa, ya en un ratito seguimos, aquí en modo directo especial desde Villa María Shopping.